Rambutita Oz, 6.41 AM sobre la provincia de Cataluña y estamos en el Zombies Modo Clásico Extremo. Vamos a hacer una Infinito, ¿vale? A ver si nos tocan buenos compañeros, estamos con el yacal jugando, con el querido yacal. ¿Qué les iba a decir? Nada, vamos a ver, loco, es que me quiero matar de no haber hecho, por ejemplo, la de 30 oleadas. Es muy difícil para alguien como yo, que juega como el culo, es muy difícil, pero a ver si nos tocan buenos compañeros, enrollados, buenos compañeros, eso ya lo dice todo, un buen compañero, o tres buenos compañeros. Así que sin más preámbulos, vamos a darle masa, vamos a meterle turbo, sin lugar a duda. Let's go. ¡Vamos! Los amigos nacen sin un llamado a la juta. ¿Cómo lo tengo que hacer para cada hora? ¿Qué es lo que quiero hacer? 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 ¡No! Voy a tomar el respeto y voy a abrir la puerta. ¿Está bien? Se terminó en la ronda 3, se van a pasar en la 4. Hay muchos lugares en este instituto de investigación. El elevador está rompido, pero no importa. Se funcione en muy básicos principales. Find algunos componentes y podemos restaurar fácilmente. ¡Reload! ¡Reload! ¡Como me! ¡Reload! 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 ¡Yamaha! ¡No! Hay algunas heridas impresivas en esta caja. Se va a cambiar a un lugar diferente. No se preocupen. Solo siga las luces de luz para encontrar su nueva lugar. ¡Reload! Siempre hay otras piezas. Yo encontré dos. A ver si vemos la tercera. Si vemos por algún lado. ¿Aca puede ser? ¿Aca viene? ¡Mira! Las tres. Acá está la tercera. Bueno. Dejamos esto acá, de momento. Para que alguno de los boludos abra. Ya lo arreglamos. ¡Ah! Nada me hace sentir como un labo underground. Esperamos que encontremos algo como esto. No sé si no hay nada. No sé si no hay nada. No me va a llegar. No me va a llegar para nada. Si esto valiera 1000, quizás no. Algunos de los componentes electrónicos de este tipo no daño. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada para salir. Le puse la sensibilidad alta. Y... Y me molesta un poco, ¿sabes? Muchas, precisas. No hay nada para digitales. ¿Para que el ataqueľ está utilizado? ¡Vamos a crear saída! ¡Adiós! ¡Haz! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Cámonos de la esquina! ¡Maldita! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a intentar comprar mi arma Y después ya no puedo abrir puertas ¡Suscríbete! 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 ¡Logado! Seguimos en la escopeta Aquí hay una escopeta Suministros, voy a comprar estos Este es la escopeta Una rovina de la escopeta Abrió esa puerta Seguimos en la escopeta Seguimos en la escopeta Seguimos en la escopeta Acabamos en la escopeta Seguimos en la escopeta Seguimos en la escopeta La escopeta Seguimos en la escopeta Seguimos en la escopeta Seguimos en la escopeta Tenemos la armita Este refresco es el más caro vale 3000, spin cola vale, las 5 ya lo tenemos o faltaría el otro vamos a ello i got shot reloading reloading reload no 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 i no 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 reloading 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 let's get yes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué putas! perdimos estos minutitos ¡Los las engros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Stop! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Reloading. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 la puta puerta Reloading, cover me ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 que la tenemos ahora sí me gustó ahora sí me gustó ramblieta os ahora sí me gustó va rot y esto es monstruo target inside you're hardly know to look at it now but our best intel says it was a secret research institute the previous investigation team was lost do not be no y lo que ¡Gracias! ¡Gracias! No se mováis a esta frente a esta frente. Vamos a apagarly a esta pele. Por los puntos acero. ¿Qué pasa? No tengo nada de morir voy a apagar el único 4, me queda el Stringer ahí Voy a ver si esta fuerte y agármelo comprobarlo antes. Voy a ver si. Ahí está el componente. Este componente parece bueno. Usa el dispositivo en la casa central. Voy a ver si. Voy a ver si. Cover me! Voy a ver si. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La octava ronda, se me hizo... Vamos a arreglar... ...la Bison. ...la Bison. ...la Bison. ...la Bison. Oh really? …la Bison. I think it's a opportune lure in. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡SUSCRIBE! ¿ working next for you? ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!